¿Cómo les va chicos? Es un placer estar con ustedes. Les voy a contar una mini historia mientras vemos esas imágenes maravillosas allí en Jujuy de nuestro cielo, el cielo de todo el planeta, pero qué lindo que se ve, ¿no? Miren, en el año 86 pasaba cerca de la Tierra el cometa Halley, digamos una de las tantas veces que pasó el cometa Halley, pero pasa cada tanto. Esto se mide en muchos, muchos años. Bueno, y entonces yo estaba trabajando en la revista La Semana. En ese momento me mandaron como periodista a cubrir la historia. Yo tenía que volar en un avión y estar más cerca que nadie del cometa Halley. Esto es unos 12.000 metros más cerca que el resto de todos los seres del planeta. Este avión estaba rentado por una empresaria que vendía, digamos, se hizo mucha plata vendiendo esas cositas de Taiwán, productos así, y de repente rentó un avión a razón de 500 dólares per cápita, un avión Boeing 727, y con 200 pasajeros a bordo que pagaron religiosamente todo eso. Yo no porque era periodista y el fotógrafo que me acompañaba tampoco, por suerte. Pero todo el mundo entonces arriba del avión salimos a las 2 de la mañana de Seiza y estuvimos 5 horas dando vueltas en el cielo. Escuchen una cosa, fue la primera vez y la única vez en la historia de mi carrera periodística, que arrancó 6 años antes, de 1986, donde fui a ningún lado. O sea, salí a buscar el cometa, pero lo más importante de esto es los protagonistas que había arriba del avión. Las 200 personas que entrevisté eran gente que había pagado y que había venido del interior, o eran odontólogos, chacareros, martilleros, gente de todo el país. ¿Qué pasa? Tenía 3 filas de asientos de cada lado del avión. Entonces, los de la ventanilla no le querían dar el lugar a los del medio y mucho menos a los del pasillo para que puedan ver el cometa en las ventanillas. Con lo cual se armó un problema a bordo tremendo, y yo estaba ahí registrándolo todo. La azafata estaba enojada, porque habían hecho un viaje a Ushuaia previamente y después tenían que hacer este vuelo rentado y viajar a ningún lado, y no le iban a pagar por eso. Y había un maestro de ceremonias, que era Leonardo Simons, el conocido conductor que estaba en la primera fila y que agarraba un megáfono, y entonces hacía de maestro de ceremonias contando todo lo que iba pasando. Había dos chicos que había contratado a esta empresaria, que eran de unas supuestas organizaciones astrofísicas y qué sé yo, para ver el espacio exterior, Orión y Antares, tenían nombres de estrellas cada uno de los chicos estos, digamos que contaban dónde estaba, en qué cuadrante y qué sé yo, qué constelación y por dónde estaba pasando el planeta. Y el avión iba para un lado, iba para el otro, qué sé yo, se peleaba toda la gente, nadie veía nada, todo el mundo tenía cartas, larga vista. Entonces, de repente viene la comida, por lo menos para paliar un poco el enojo, porque había un enojo generalizado. Y entonces, yo me acuerdo de la comida, era, mirá, trucha ahumada a la Waldorf, lomo florentín y mus de San Bayón. Bueno, el caso, cómo siguió esta historia, es que estuvimos cinco horas dando vueltas y en determinado momento, a los postres, llegó el show, porque también había, con cena show, era... Adentro, adentro. Todo arriba del avión, todo arriba del avión. Entonces, vestidos de color amarillo huevo, con una corbata al tono y zapatos blancos, apareció el trío San Javier, como si fueran, digamos así, mariachis mexicanos, cantando, en esa época estaba de moda y cantaban baladas y qué sé yo, y cantaba una cosa que parecía medio una tomada de pelo, porque decían, este, la canción de Gardel, la que habla de la noche y qué sé, hermosísima, qué sé yo, que no me acuerdo, es un tango ahora. Bueno, el caso es que estuvimos cinco horas, no pasó nada, nadie pudo ver al planeta, al cometa, perdón, y entonces volvimos y todo el mundo estaba medio avergonzado. La azafata estaba enojadísima. Yo estaba feliz porque había hecho una crónica maravillosa, te puedo asegurar que una de las más lindas trabajos que pude escribir, pero todo se basaba también en viejas historias del cometa Halley. Vamos a decir, en esa historia yo incluí datas sobre el cometa, porque en 1910 era la última vez que había pasado cerca de nuestro planeta, y hubo 400 suicidios por lo menos en Argentina, ojo, en todo el mundo hubo suicidios. Decían que se venía el fin del mundo, porque tenía, iba, bueno, no había, digamos así, las posibilidades de que la gente entendiera esto. Por eso ahora es maravilloso ver lo que estamos viendo y lo estoy siguiendo con mucha atención. A mí me encantan las cosas del espacio exterior. Yo, de alguna manera, soy un poco ajeno a la Tierra. Con esto no quiero decir que soy un marciano. No, no, no. Que no decir de que me gustan las cosas. Y alguna vez, como verás entonces, Mati, estuve más cerca que nadie del cometa Halley. Eso sí, no lo vi. Y eso que tenía una cola de 38 millones de kilómetros. Parecía el vestido de novia más largo del universo. ¿Pero por dónde fue el vuelo? ¿Eh? ¿Por dónde fue el vuelo? Ah, el vuelo. Rumbo, me dijo, el piloto tenía 17.000 horas de vuelo. Sí. Rolf Ossinger, que era campeón mundial de vuelo. A ver, era un capo de Tuti Capi, totalmente el piloto. Y le pregunto antes de salir, comandante, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué? Rumbo 283, me dijo. Y yo le digo eso que es, eh, cuadrante, no sé, algo así. Oeste o oeste. Villa Reynolds. Y bueno, parece que fuimos a Villa Reynolds, pero yo nunca fui la primera vez que me mandaron una nota y nunca supe dónde estuve. La gente terminó un poco avergonzada, porque claro, había agarpado, ¿viste? Había agarpado mucha guita. Y la verdad es que nadie pudo ver el planeta y todos se pelearon porque nadie quería dejarle el haciendo al otro. Y todos se fueron con sus prismáticos, con sus cartas, digamos así, orbitales y todo eso. Pero bueno, nos dejaba la enseñanza de que por lo menos la pasamos bomba, comimos muy bien. Recuerdo esa nota con mucho cariño. ¿Se movió el vuelo? Y la verdad es que... ¿Eh? Por lo menos no se movió el vuelo, ¿no? No, no, el vuelo fue plácido. Menos mal, imaginate si encima había turbulencia. Sí, no, no. No, era terrible eso. Pero no, cómo se peleaba la gente, no sabía lo que fue. No tenés idea de lo que fue, porque claro, no aclararon de que el tipo que estaba en la ventanilla no le quería dejar el pasillo, digamos, libre ese lugar, a los del pasillo o a los que estaban en intermedio. Esos aviones tenían tres filas de asiento. Pero bueno, vos sabés, por otra parte, me encanta lo que están haciendo. Muchachos, sigan así, porque las imágenes que he visto son maravillosas. Y siempre digo, porque estoy viendo la serie de La Tierra a la Luna, de Tom Hank, que es maravillosa, ¿cierto? Y me la estoy comiendo directamente. Hay una frase que dice, cuando... Y quién sabe, es buena para estos tiempos también que estamos viviendo, chicos, porque dice, cuando hay suficiente oscuridad, puedes ver las estrellas. Es, es excelente. Mario, quédate un segundito ahí, porque... Chicos, los interrumpo, miren ahora. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, 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 dame esa puesta. Miren, miren, miren. No, dame esa imagen. Eso, con eso, y agradeciéndole a Mario, es que es encantador. La verdad es encantador escucharlo. No me lo despidas todavía, que Mario no le quería hacer una pregunta. Pero, ¿qué imagen es esta, José? Bueno, es una cuestión de segundos. Se está poniendo detrás, ahí se acaba de poner. Queda solamente un cuerno de la Luna. Ahí va, ahí va. Ahí está. Qué imagen. La nada. Ahí está, mirá, mirá, mirá lo que queda nada más. Qué lindo. Esto lo vamos a volver a repetir, le voy diciendo a la gente de producción, ¿eh? Esto lo vamos a volver a repetir, ¿eh? Qué buena imagen. Bueno, está ahí pasado, está pasado, le decimos en satelital, como hablamos nosotros. Así que después, si quieren, repetimos la apuesta de la Luna. Estaban los gritos como un nene desesperado. No, murió, José. Porque valía la pena, perdón, me interrumpí, me interrumpí a la historia de Mario. No. Mario, ¿cuánto nos cobrás por hacer un fogón y venir a contar historias? En el caso somos nueve, el Gaita cocina, ya lo sabrás, me imagino. Y nos quedamos un día hasta... Lo que pasa es que debe tener toda la agenda ocupada. Yo conozco... Sé que en el canal tiene muchos amigos. Me encantaría estar ahí, vos sabés que me encantaría, me gusta viajar. Y vos lo sabés también, estar acompañándonos a tu amigo ahí, a nuestro común amigo, porque ese cielo es maravilloso, el cielo ojujeño, y lo que vemos ahí atrás con las posibilidades técnicas que tienen nuestros equipos ahora, verdaderamente son maravillosos. La verdad, mirá, pintita, eso es... Mirá, una pinturita al cielo. Una pinturita. Mario, Mario, no te vayas todavía un segundo. Como tu relato. Tenemos a Mariano por acá que le quería hacer un comentario justamente de la anécdota que contaste, Mariano Rivas, nuestro astrónomo del planetario aquí de Buenos Aires. Mariano, sí, te escuchamos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. No, bueno, lo que vos contaste me sonó perfecto, porque yo viví esa época, era chico, pero la viví. Me acuerdo que se promocionó ese vuelo en los diarios, y era muy cómico porque decían, bueno, vamos a ver de cerca el cometa. El avión vuela a 10 kilómetros al túnel, el cometa estaba a 63 millones de kilómetros, ¿no? Por lo cual, lo de más cerca... Lo de más cerca estaba... Era como subirte un centímetro para estar más cerca de la puta del Everest, ponerte, ¿no? Pero otra cosa muy graciosa fue que la gente en ese vuelo, capaz que vos lo viste porque estuviste en ese, y creo que hubo más de uno, sacaban fotos del cometa con flash, y el flash se les rebotaba en la ventanilla, con lo cual no salía el cometa sino una mancha blanca, ¿no? Que se habrán dado cuenta cuando revelaron la foto. Claro, ¿verdad? Tenía que revelar la foto, tenés razón. No, fue maravilloso, te puedo asegurar que no tiene desperdicio nada. Te estaría contándole 15 minutos más, pero naturalmente no viene al caso, pero fue muy divertido, fue linda la historia, y aparte, como bien dice nuestro amigo, no podías hacer nada, el avión iba a mil kilómetros por hora, el plexiglas está todo rasguñado por las tormentas, rebotaba el flash cuando lo tiraba, entonces no había nada, prácticamente no había nada. Ahora, pasaba, yo estaba en el último asiento, pasaba gente al baño, y por decirle al periodista de que no tenía vergüenza por haber comprado algo que verdaderamente no veía nada, decía, lo vi, es lindo, ¿eh? Y la azafata me acuerdo que estaba enojadísima y venía con el carrito, porque yo estaba cerca de ella, y agarraba y se tomaba más champán, porque tomaba más champán, porque ya quería sacarse encima del tema ese, porque la verdad, estos mentirosos dicen, por lo menos vamos a tomarle todo el champán, y bajó la azafata media, te digo, digamos, por su propio medio, pero hasta ahí, ¿no? Qué mal, bueno. Qué grande. Bueno, gracias, gracias de verdad, Mario, gracias, muchas gracias, ojalá tengamos todos los viernes una excusa para llamarte, porque te compás, ¿eh? Me hiciste llorar, Mario, muchas gracias. Con todo gusto, ah, y te digo, yo aprendí mucho, aprendí mucho, bueno, me preparé como profesional, digamos, ¿no? Esta es la parte que me hago un poco de autobombo, ¿cierto? Ah, por supuesto. Me preparé para esa nota, entonces yo digo que seguramente todos ustedes lo saben eso, pero dicen, entre todas las cosas que decían del cometa Halley, por lo menos del cometa Halley, decían que algunos en el medioevo pensaban que el cometa era la estrella de Belén, ¿no? Y otros pensaban de que cada vez que pasaba el cometa, pasaba algo especial en el mundo, de Primera Guerra Mundial, caída del Imperio Romano, en fin, todas esas cosas que son maravillosas y que pertenecen a ese mundo tan vasto que no sabemos, digamos, descifrar, pero que verdaderamente, como me está pasando de verlo ahora, me llena verdaderamente el corazón de gozo, no de placer. Y una última, por mi parte, Mario, ya que vos tuviste muchos cielos recorriendo la República Argentina, ¿has visto algo en particular alguna vez, algún cielo que te haya destacado, algún fenómeno que hayas visto de noche que te haya destacado? Bueno, el cielo de Barreal, Calingasta, digamos así, en San Juan, estuve varias veces cerca del leoncito, ¿cierto? Y todos sabemos que allí, por lo menos me aseguraron, ustedes saben, yo de periodista pregunto, pero que salvo 40 días al año, todos los demás días está limpio como, digamos, de toda limpieza, está inmaculado. Y la verdad que ver ese cielo, el de Jujuy parece que también está en esa onda, ¿no? Pero ver ese cielo me resultó, a mí y a Quique Clur, que era el camarógrafo, nos tiramos, apagamos las luces del auto, me acuerdo, y nos quedamos algo así como media hora tirados en el piso, en el suelo, digamos, de la ruta, solamente nosotros, mirando hacia arriba y vimos pasar estrellas fugaces a patadas, satélites con la órbita perfecta, pero te digo, cinco estrellas fugaces, no sé, tres, cuatro satélites, todo eso, y millones, millones de estrellas, todos llenos, tapizados, en el horizonte, hasta la montaña, arriba de las montañas, y algunas parecían brillar un poquito más que otras, y entonces tenía por momentos la sensación, digo, acá voy a, vamos a tener la suerte de ver algo que, digamos así, que nos signifique que no estamos solos en el universo. Digo, en cualquier momento tenemos la comprobación, pero bueno, nada, es una cosa, es el misterio que nos guarda el universo, y creo que bien, bien hecho lo tiene, digamos que ese secreto nos mantiene a nosotros también vivos, y digamos, metafóricamente con ganas para los que les gusta la ciencia, de seguir más adelante, y ver, avanzar en las fronteras del universo, buscando los confines que no existen, pero bueno, por lo menos cada vez llegamos más lejos, y verdaderamente eso es todo un desafío. Por eso es donde, en este punto, creo yo, es donde se encuentra la ciencia dura, ¿cierto? Con el arte, y con también con, por qué no decirlo, con las creencias, con la espiritualidad, porque ver esto que estamos viendo ahora, mirá, lo que tengo en pantalla ahora, es algo que me llena de preguntas, para las cuales no tengo respuestas, pero eso sí, me fascina, y quedo absolutamente hechizado por el paisaje. José. Estamos regalando imágenes del cielo ahora mismo, pero queremos mostrarle que a la vista es increíble, pero que también con cierta mania, con cierto manejo de las cámaras, la tecnología en estos casos es, la verdad que es divina, porque te permite ver más allá, la verdad que te permite viajar en el tiempo, eso es así, pero desde la Tierra, no hace falta, dice el telescopio, el Hubble, o algunos de los que están por allá, ya te podés maravillar con estas fotos que te vamos a mostrar ahora, me dirán ustedes. Bueno, Mariano, regalale entonces, en el Día del Director, que todavía no termina, y le saludamos también a Fer Boto, que está ahí, y le mandamos, o fue ayer, fue hoy, es hoy, ¿no? Ayer Rosende también, ¿eh? A todos los que hacen, a Cape, que generalmente lo hace. A mí se me pasaron mal los días, chicos, esto de seguir al cometa. Bueno, feliz día atrasado, entonces. José, José. Vamos a ver alguna de las fotos, pero vamos a despedir a Mario, que le agradecemos muchísimo, Mario Marquich, como siempre, un honor formar parte de Fenómenos. Gracias, José, gracias, Marquich. Me hiciste llorar de la risa, te lo juro, tremenda la anécdota. Un día la vamos a volver a ver. Muchas gracias, y nos vemos la próxima, Mario. Fue un placer, ¿eh? Buen viaje, buen viaje. Chau, chau. Gracias, Mario, como siempre.